El proyecto turístico sin lugar a dudas una vez que esté terminado esta segunda etapa son dos cuadras más y es conectar ya lo que es el Parque de las Moreras o el Paseo de las Moreras que es bien conocidos por todos por este Corredor Hidalgo, Corredor Dolores del Río y desembocar en 20 de noviembre. Esta es una inversión de 11 millones de pesos, es una gestión que hace el señor gobernador con fondo minero que le ejecuta por supuesto Secretaría de Obras Públicas y bueno viene a beneficiar más lo que es el centro histórico, el turismo colonial, si bien se han dado cuenta en esta primera etapa que se inauguró en diciembre del año pasado se ha desarrollado también el aspecto comercial en dicha calle y poco a poco va agarrando ese aspecto las calles también hay que cuidar mucho, estas son calles donde también vive bastante gente y es una plusvalía también para ellos más que un, es un beneficio también para la gente que puede vivir en estas zonas porque le dan una plusvalía a sus propiedades y queda algo pues que es digno de pasear. Aquí lo que se estaría buscando una vez que esté concluida esta obra que estamos esperando sea el mes de octubre aproximadamente es que a los fines de semana y ciertos horarios sea completamente peatonal, ¿no? Esto es para poder tener un corredor turístico y que la gente pueda disfrutar y apreciar pues también la arquitectura que tienen bastantes de los edificios que están sobre esta calle, ¿no? ¿Cómo les ha ido de visitantes? ¿El tráfico vehicular cómo se ve afectado? No, bueno, no hay ninguna afectación, todo está controlado, se está, si ustedes pueden ver, se está iniciando primero en una primera cuadra el proyecto son dos cuadras y hasta que no concluya esta se iniciará la otra esto es para cuidar un poco el tema del tráfico vehicular y también hay que hacer algún comentario se estará también gestionando con la dirección de transportes y con los mismos transportistas ver la manera en que en un futuro esta calle también podamos omitir o que no transiten por aquí el transporte público, ¿no? Pues debido también a las características de la misma calle que ya lo comenté pues que sea un atractivo más turístico, peatonal y que hay algunas vías alternas en que no se verían afectados el transporte público entonces también tendríamos que ver esa situación y eso ayudaría mucho más para que tenga esto el sentido que se busca ¿Cómo andan de visitantes, secretarios?